Las mejores jugadas presentadas por Yuhu, patrocinador oficial del club Olimpia Deportivo. Descargar la A y disfrutar de promociones diarias porque con Yuhu cada minuto cuenta. Nos vamos y ya viene el partido entre Motagua y la Real Sociedad en Tocoa. Ahí vemos ya a Alan Fajardo y a Jimmy Rodríguez y todo el equipo. Y se queda Ángel Hernández, gracias. Buenas noches. ¡Gracias!